Efectivamente, en el transcurso de esta jornada se ha dado comienzo ya al inicio de año de clases, acá en dependencias del Liceo Nacional de Yoyío. Liceo que, tras ya haber sostenido durante estos últimos meses, su eslogan de los 90 años, hoy día su eslogan es, Rumbo al Centenario. Y como buen rumbo al Centenario, también se hacen con sentido de proyección de futuro. Por lo tanto, hoy día el colegio se va a insertar en una serie de proyectos que incluso van a tener componentes internacionales. Todo ello en aras de lograr la mejor educación con las mejores oportunidades de igualdad para sus estudiantes acá en el colegio. De eso nos conversó su rector, Juan Carlos Orellana. Hoy hemos comenzado con una asistencia bastante importante de estudiantes, desde los niveles kinder en la mañana, más tarde tenemos el ingreso pre-kinder, hasta cuarto medio, con un buen entusiasmo, con una gran ansiedad de volver a clase con los estudiantes. Nuestro cuerpo de profesores ya ingresó hace un par de días de clase, preparando todo el inicio del año escolar. Hemos comenzado un día especial, un día de trabajo de recogimiento, un poco de buscar qué es lo que estamos pensando, o qué es lo que está pensando el estudiante y qué es lo que espera del Liceo Nacional. De cierta relación de reconocimiento de cada uno, qué es lo que va a hacer, cómo viene, con sus profesores jefes o sus tutores, para poder también nosotros ir adecuando nuestro proceso de planificación curricular y pensar en el eje central que son nuestros estudiantes. Por lo tanto, hoy día es una jornada directamente en el trato de sus emociones, en el reconocimiento de cada uno, que está desarrollando cada profesor jefe en compañía del equipo psicólogo que está trabajando y convivencia escolar. Ha sido un día especial en eso y hemos ido saludando a cada uno de los cursos y de verdad hay una gran sensación de buscar volver a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia y poder iniciar un año escolar de forma normal. Como decía muy temprano, el rector del establecimiento, Juan Carlos Orellana, aprovechó precisamente de saludar a quienes hoy se integran al colegio como son los estudiantes de kinder, quienes van a estar por los próximos 14 años estudiando acá y obviamente que todo lo que se está planificando vocacionalmente está para entregarles lo mejor en cuanto a herramientas de aprendizaje. De eso también nos habló y de qué manera se va a concretar este nuevo proyecto vocacional que tiene varios componentes que vamos a ir conociendo en el transcurso del año, pero asoma lo más importante un especial congreso educativo donde se van a formular muchos temas de carácter educacional. Este año se implementa el nuevo proyecto educativo que parte del 2023 a 2026 en donde damos el inicio del centenario. Nosotros nos fijamos una meta y un proyecto al centenario. El año pasado cumplimos 90 años y hoy día vamos hacia el centenario, rumbo al centenario, pero rumbo al centenario de poder construir nuestro propio proyecto curricular. ¿Qué es lo que queremos para nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué es lo que necesitan ellos aprender? Y eso ha llevado a una innovación pedagógica, una innovación curricular, pero también a una innovación digital en donde vamos a incorporar y estamos incorporando nuevas tecnologías, nuevos insumos, nuevos programas que los van a llevar a tener una formación más idónea y más adecuada a los tiempos que vivimos. Con habilidades del siglo XXI, con proyección a la digitalización, al abrir el espacio, a la internalización, vamos a crear un congreso curricular en donde vamos a ser el eje central de la región y vamos a participar a nivel internacional con otros colegios de otros países y del país también para poder pensar la educación del futuro. Los lideramientos principales que tiene el Liceo Nacional de Yuyo para este año que justamente van a buscar entregar en este nuevo proyecto educativo rumbo al centenario las mejores condiciones para quienes estudian acá y que de esta manera puedan efectivamente lograr estos objetivos para los cuales se va a contar con la participación de los profesores, de los estudiantes y también el rol importante que van a cumplir en este año los apoderados. En próximas ediciones iremos detallando más acerca de este proyecto vocacional del Liceo Nacional de Yuyo. Volvemos ahora a nuestros estudios.